Yo, 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 ¿qué pasa gente? ¿Qué pasa Modelfucas? Pues ya han empezado las batallas del CryptoGoth y quería explicar un poco cómo funciona, pero vaya, es un CryptoMines, todo lo que haya jugado CryptoMines lo pillará enseguida porque no tiene mucho, ¿vale? El caso es que lo primero es tener aquí los PJs, ¿vale? Que ya se podían mintear hace días, ¿vale? Y el LegionBatch también, pero bueno, yo solo tenía los PJs, tenía estos tres, he intentado pelear desde aquí, tal, me da error, o sea, me da error, me dice que no está disponible todavía, tal, vale, entonces, teniendo esta parte clara, desde ahí no se pelea ahora mismo, se pelea desde aquí, desde el PlayToEarnCombat, ¿vale? El Fight este, pues no sé lo que será, ¿vale? Lo que hay que hacer es comprar LegionBatch, comprando un LegionBatch, yo tengo un R2, yo interpreto que por cada estrellita puedes meter un personaje, entonces, tengo un R2, puedo meter dos PJs en el mismo, es como si fuera esto la nave de CryptoMines, ¿vale? Pues aquí podemos meter dos personajes, yo tengo tres, me iría falta un R3, entonces, una vez compramos esto y la suerte que tengamos, automáticamente nos equipa los que caben y venimos aquí, compramos el Elan Vital, que este es el contrato, que son 7 dólares por 7 días, no está mal, es un dólar al día, se supone que ganaremos más, ¿vale? Y yo ahora mismo he hecho la pelea de 150, que no la tenía que haber hecho porque no sabía que arrastrando esto pasábamos al nivel 2, que son 300, que yo ahora mismo podría pelear, ¿vale? Y si consigo un LegionBatch de nivel 3, podría probablemente 450, a ver, yo tengo aquí 3 cents, tengo 222, que son 493 más 83, ¿vale? 393, perdona, 393 más 83, 476, me merece la pena intentar pillar otro LegionBatch y meter a este en la saca, ¿vale? Para poder hacer aquí, poder pelear en este nivel, 450 de White Power, iba a decir, de Will Power, y me daría casi 5 Gotts, bueno, 4, 4 Gotts y medio, vamos a redondear, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues tendríamos que ir a comprar el token, que desde aquí podemos ir a pillar Gotts, ¿vale? Y cruzar los dedos porque, aquí ya lo tengo cargado ahora que me acuerdo, ¿veis? Aquí tengo el Gotts, entonces ahora le podría decir, le cambio el BNB, le pongo el Boost, por ejemplo, ¿vale? ¿Y cuánto era? Un LegionBatch con 6,26, vamos a pillar 7, ¿vale? Para hacer la pruebita, a ver si me va bien aquí, le digo pillar 7, serían 21 dólares, le damos a Swap, confirmar Swap, va un poco mal todo esto, tío, ahora estoy probando en Pancake, que nunca compro en Pancake, ¿vale? Pero es que hoy Pucoin, tío, me ha hecho perder los nervios, ¿eh? Podía haber roto cosas de un cabezazo, tío, vale, ahora sí que parece que me lo ha aceptado Lo veremos rápido aquí en el juego, si me suma o no me suma Vale, sí que me lo ha sumado, va lenta la red, tío, pero aquí, refrescando y tal, ya veo que más o menos me ha funcionado Entonces, LegionBatch, minteamos un LegionBatch A ver si me sale uno superior, si me sale uno de uno, pues igual me sirve también, no lo sé, preferiría uno de tres, la verdad Y ya cuando habiliten el Market Y ya cuando habiliten el Market, joder, 2R2 Cuando habiliten el Market, pues podremos hacer trapicheos de venderlos y tal, pues ya sabéis como sucede ahí Entonces... A ver ahora, ahora tengo de Power 476 Y ahora sí que podría venir aquí Y... No sé si me dejará ahora, porque está fallando mucho, tío No, igual yo ya he hecho mi pelea del día, creo, y no puedo hacer más Pero bueno, yo ya me lo dejo así y lo haré desde aquí Pues nada más, gente, solo quería explicar esto Ya veis cómo funciona el sistema Y cómo funciona... A ver... Voy a mirar una cosa Vale, ElanVital, cero Igual tengo que pillar otro contrato para el otro... Para el otro... Para el otro mierda de esto, tío 7 dólares, que serían 6 más No, porque esto... El ElanVital ese que he comprado no se me suma, ¿no? A ver... No, tío Necesito pillar... Como son dos naves, pues necesito pillar un contrato para cada nave Creo, ¿eh? Así lo interpreto yo Así lo interpreto yo, así que no sé No sé si hacerlo, pero bueno No lo voy a hacer ahora en el vídeo para no hacerlo más largo Pero... Pero vamos a ver si... Si lo hago y ya me entero bien Pero bueno, yo interpreto que sí Que cada contrato es por nave Y si tengo dos naves que me meten dos personajes Pues ahora lo suyo sería comprar otra nave y otro PJ Para poder meterlo... Sí, lo haré, pero no lo haré en el vídeo Lo haré por mi cuenta seguramente Y tendré, pues eso, dos naves Y una inversión tampoco muy grande A ver si me sale un PJ que sea... R3 Y sí, tendré que pillar otro... Tendré que pillar otro personaje Y otro contratito de estos ¿Dónde están, tío? Aquí Y otro contratito de estos Así que nada más, gente Espero que os haya ayudado un poco Y ya que esta mañana iba súper perdido No sabía todavía cómo iba y tal Pero bueno, bastante sencillo Así que nada más, gente Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo